Aplaudimos el impulso a la participación ciudadana en los plenos, aunque pedimos que siempre la última palabra la tengan los vecinos. Valoramos muy positivamente la reunión del grupo de trabajo que se ha constituido en el Ayuntamiento para modificar el reglamento de participación ciudadana, ya que fuimos nosotros quienes pusimos en marcha políticas efectivas de participación, creando la norma y los órganos de representación, y ahora, por tanto, hay que seguir en esa línea.